Raúl Timerman, consultor político, y lo voy a tratar de llevar a 1966 a una película que se llamaba Lo bueno, lo malo y lo feo, que dejó una hermosa banda musical. Raúl, gracias por tu tiempo, primero. Segundo, Alberto Fernández, lo bueno, lo malo y lo feo. Bueno, lo bueno, lo mejor de Alberto Fernández es que fue una alternativa ganadora frente a Mauricio Macri. Eso fue lo mejor de Alberto Fernández. Lo malo de Alberto Fernández, es muy difícil explicarlo sin el contexto en que él se tiene que mover. Alberto Fernández es el gran articulador del Frente de Todos. El Frente de Todos, hay opiniones diferentes sobre muchísimos temas. Es un mosaico compuesto en un frente electoral que ganó las elecciones y se convirtió en coalición de gobierno. Es bueno que Alberto haya desanimado a todos ellos amigos que lo rodean, que quisieron fundar el Albertismo, porque si hubieran fundado el Albertismo y la coalición no existiría más. Te pido que prestes atención, hacemos Santa Fe, que es lo que largó el viernes pasado, el perotismo, con un nombre en paralelo a Schiaretti. Te pido que lo sigas, nada más que lo sigas. Perdón por el paréntesis. No, está bien. Esa coalición hay que mantenerla unida y hay que mantenerla unida porque si se desune pierde las elecciones. Seguro. Y si pierde las elecciones va a perder el poder, digamos, y empieza otro proceso complicado para la República Argentina. Es verdad que es muy difícil gobernar un país donde 48% te votó a vos y 40% votó a otro que piensa totalmente diferente a vos. No es que es una variante de tu pensamiento. Es como en Perú, el pensamiento de Castillo o de Keiko Fujimori. 50-50. ¿Cómo haces para gobernar Perú? Va a ser ingobernable. La Argentina está siendo gobernable en medio de una pandemia, una crisis económica, financiera, de la deuda con el Fondo, con el Club de París. La estamos pudiendo gobernar. Yo creo que ese es un logro muy grande. ¿Qué no me gusta de este gobierno? Sería lo feo. A lo feo, sí. Falta de profesionalismo en algunas estructuras. Falta de profesionalismo. No hay un equipo de discurso. No hay un equipo que prepare. El presidente no sabe sobre todos los temas para dar un discurso el día del aniversario de la independencia en Nicaragua y el día en que se cumple un aniversario de una matanza aborigen. No conoce todos los temas para poder dar todos los discursos y opinar sobre todo. Yo creo que falta un equipo profesional de discurso. Creo que falta que el presidente habilite a un equipo de voceros que actúen sinfónicamente y defiendan las cosas del gobierno. Y creo que algunos sectores del gobierno no tienen la gente más idónea. Yo te puedo nombrar tres sin ningún problema. Yo creo que el Ministerio de Seguridad de la Nación no está cumpliendo el rol que en un país como la Argentina, con narcotráfico, narcomenudeo, trata de personas, contrabando hacia adentro y hacia afuera, crimen organizado, femicidio, no veo el Ministerio de Seguridad actuando, ocupándose del tema. Y tiene a su cargo Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria y Policía Federal Argentina que están en todo el país. Bueno, veo una debilidad ahí. Veo una debilidad en el Ministerio de Educación. Yo no creo que el Ministerio de Educación esté cumpliendo con el rol y que tenga el nivel del presupuesto que la educación tiene en la Argentina. Y veo un problema también en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo creo que también, nuevamente, Perón decía que la verdadera política es la política exterior, la más importante. Y bueno, no tenemos ahí un equipo profesional con experiencia. Ahora, si trato de repensar el punto dos que me decís, ¿no? Me voy al plan Cóndor, que fue un plan que tenía un objetivo muy claro y para toda una región. Y me puedo ir un poco más cerca al Pacto de Atlanta, donde para que la gente entienda rápidamente, un grupo de expresidentes de derecha dijeron de aquí en adelante, nosotros tenemos la plata en los medios de comunicación y los jueces. Y no queremos que ningún negro patasucia te venga a presentarse y a decir lo que tenemos que hacer de este país. Soy claro, ¿no? Sí, fuiste clarísimo y me traes a colación un razonamiento que yo estaba haciendo, que es el siguiente. Vos fijate, del 45 al 55, Perón gobernó con un Estado muy fuerte, él lo fortaleció mucho, pero tuvo a través de Apple el control de todos los medios de comunicación. ¿Cuáles eran importantes en ese momento? La radio, los diarios y el cine. La televisión empezó a principios de la década del 50 muy débilmente. Apple lo manejaba muy bien y el Estado controlaba los medios. No había libertad de expresión. Me acuerdo una vez lo dejaron a Frondizi y dar un discurso por radio, digamos. Pero en una situación excepcional. Digamos, la oposición no tenía llegada a los medios. Perón tenía resistencia. Existía el antiperonismo. Tal es así que el antiperonismo lo derroca a través de un movimiento cívico-militar. Porque eran los militares más los comandos civiles. Claro. Los comandos civiles eran civiles que habían elegido la vía armada para derrocar al peronismo. No había otra manera si se lo quería derrocar. Porque con las elecciones no podían y no podían hacer campaña mediática. Pasan los años y hoy los medios no están más controlados por el Estado. Están controlados por las corporaciones. Entonces, las corporaciones, aquellos que fueron los comandos civiles en su momento, se han convertido ahora en comandos comunicacionales. Las corporaciones que controlan los medios bloquean determinados horarios, por ejemplo, 18 a 22, y te mandan un conjunto de comunicadores, uno detrás del otro, cada uno con su estilo, cada uno con su lenguaje, que te van transmitiendo un mismo discurso. Siempre ese discurso es contra el gobierno. No hay nada que haga el gobierno que pueda ponerse en términos positivos. Tiene que ver con lo que acabas de decir. Hay que acordar, Raúl, a una frase de Facundo Mani, que la voy a tratar de graficar. Y si viene alguien, dice que los seres humanos pertenecemos a tribus. Así como no se puede explicar el festejo de Colón en Santa Fe, no se puede, se puede explicar, pero no en una pandemia, pero existe. Porque hay una tribu que se llama Colón, y tiene una tribu que es derecha, una tribu que es... Bueno, hay tribus. Entonces, como pertenecemos a la tribu, ya le digo, pero mirá, de las nueve causas de Cristina, fueron al boliciero para repartirse entre 12 juzgados federales, y ocho cayeron con la misma bolilla de boladío. Y me mira así y dice, tenés razón, se da vuelta. Lo mira el de la tribu y le dice, pero es chora, pero es chora, pero la Cristina es chora, y dónde robó, es chora. O sea, es como que no solamente que tienen las herramientas, sino que tienen un formato donde, bueno, lo único importante es inculcar algunas frases sin fundamento. Y mejor si no está en fundamento, y mejor si no lo estudiás, y mejor si no lo pensás. ¿Se entiende? Sí. Mirá, vos nombraste a Colón. ¿No? Sí. Club de fútbol. Yo te voy a contar, voy a graficar con una anécdota del fútbol. En el año 1938, Racing Club tiene una seguidilla de tres partidos en los que hace 24 goles entre los tres. Le gana primero a Platense 8 a 2, después a Estudiante en La Plata 8 a 2, y a Danús en la cancha de Racing, la vieja cancha de madera 8 a 1, año 38. Tenía un win izquierdo único, el Chueco García. El Chueco García tenía una izquierda maravillosa, y una derecha que siempre decía el masajista, no, esa dejala porque es una muleta, no vale la pena que me la masajee. Bien, después de eso, de esos tres triunfos al hilo, pierde tres partidos. Pierde con Tigre, con Independiente y con San Lorenzo. 2 a 1, 3 a 2, 5 a 3. Siempre hace goles, pero los otros hacen más goles. ¿Por qué? Tenía una pésima defensa. Entonces hay una frase famosa del Chueco García, en un determinado momento, en esa seguidilla de partidos que perdían, iban a patear un córner los contrarios. El Chueco baja corriendo al grito de marquen a los nuestros. Y yo te diría ahora, hay que marcar a los nuestros también. Porque hay algunos, no son solo los de la oposición. Hay algunos que no están en la oposición. Ya lo he entendido. O sea, quería que ganar 140.000 pesos como diputado nacional no sirve. Marcar a los nuestros. Sí, claro, totalmente. Marquen a los nuestros, sí. Y yo te digo, y aparte vos fijate, hay noticias que son maravillosas, maravillosas, que se obtienen y que duran un día. Yo estoy hoy tratando de conseguir más información con los responsables, pero no me pasan información sabiéndolo que yo la difundo gratuitamente. Entonces, vos fijate, hicieron el Supercerca. 70 productos de alimentos, bebidas, limpieza y perfumería que durante seis meses van a tener el precio único que no se va a modificar, van a estar en todo el país con el precio marcado en la etiqueta. Sí, señor. Estampado en la etiqueta durante seis meses. No pasó nunca eso en la Argentina. No, nunca lo vi. Bien. Ya no se habla más. Un día dieron la noticia, no se habla más. ¿De qué se habla ahora? De si bajamos de los barcos, si ellos bajaron de los indios. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué? Por errores nuestros. No por virtudes de la oposición. Entonces, ¿por qué no corregimos? ¿Por qué no profesionalizamos? ¿Por qué no empezamos a contar las cosas como son? Porque, ¿sabés una cosa? Nadie que escribe un libro, nadie del mundo del fútbol, que escribe un libro que se llama Primer Tiempo, deja de lado la idea de ser reelecto. Cierro con esto. Lo que no está dicho no existe. ¿Qué quiere decir? Que lo que no está publicado y está redicho, lo puedo estar viendo en la góndola, el azúcar, con su precio, pero no existe. Entonces, me parece que hay ahí una falencia de entender que el mensaje tiene que mimetizar con el receptor de los distintos extractos sociales. Y ahí hay un hueco que por ahí... Ahí hay dos cosas. Primero, la frase era, lo que no está en televisión no existe, digamos, lo que no aparece en televisión. Pero hay dos frases de Perón que son muy interesantes. Una textual. No es que nosotros seamos buenos, es que los otros son peores. Eso es lo que está pasando en este momento. Digamos, pero se van a organizar los otros. Pero hay una frase de Perón que es, la única verdad es la realidad, y ahí sí le agregaría algo hoy, en el mundo de las redes sociales. La única verdad es la realidad percibida. La que percibe la gente. Y hoy en día, con este tema de la posverdad, son mucho menos importantes para construir la realidad, los hechos objetivos, que la percepción, que las emociones, que las creencias de la gente. Porque vos cuando me decís, sí, está bien, que les toca siempre Bonadio, pero es chorra, el tipo dice, está mal que en el sorteo llegue siempre al mismo. Pero aunque llegue siempre al mismo, es culpable. Entonces, ¿qué tiene que ver? Con su creencia, no, que va a esperar que la justicia determine. Bueno, tenemos un largo camino por recorrer. Raúl, sé que es un día de loco para vos, que tenés mucho zoom por delante, tenés muchos pica-pica y ojalá que dure todo el año. Te dejo un cariño grandote, un abrazo fuerte. Y como dices, gracias, gracias, no tengo otra palabra. No, no, pero al contrario, muchísimas gracias a vos, Antonio, y te deseo mucho éxito con tu sistema informativo, que sé que muchísima gente lo sigue. Por suerte, sí. Gracias, chau. Chau.